La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, comencemos de inmediato. Saben que estamos conversando sobre la importancia de la educación de nuestros niños y niñas. El niño explica al adulto. En el capítulo 14 del libro de Tobías, en el verso 8, verso 8, un verso largo, hay algo muy hermoso sobre la educación de los hijos. Dice así, Ahora pues, hijos, yo os recomiendo que sirváis a Dios en verdad y hagáis lo que es agradable en su presencia. ¡Qué belleza! La inclusión de un papá, de una mamá, de un adulto a los hijos. Ahora pues, hijos, yo os recomiendo que sirváis a Dios en verdad y hagáis lo que es agradable en su presencia. Hermanos y hermanas, este versículo nos conecta con un versículo sumamente importante en el libro del Génesis, el capítulo 17, voy a buscarlo, el capítulo 17, donde le dice Yahvé Dios a Abraham, Abraham, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Anda en mi presencia y sé perfecto. Y en el libro de Tobía, el papá le dice a sus hijos que sirváis a Dios en verdad y hagáis lo que es agradable en su presencia. la justicia, el amor, el bien, la verdad. Hagamos aquello que agrada a Dios y continúa el sabio, el sabio, la sabia, el hombre, el papá, la mamá, educando a sus hijos. mandar a vuestros hijos que practiquen la justicia y la limosna. Aquí ya nos ubicamos en el papá y la mamá que están incluyendo a sus hijos adultos que tienen ya hijos. Ellos son abuelitos y abuelitas. mandar a vuestros hijos que practiquen la justicia y la limosna. Sean justos. Y recordemos que la justicia en el lenguaje bíblico es cumplir los mandatos de Dios. Y un mandato de Dios es precisamente que demos a cada uno lo que le pertenece e inclusive algo más. Algo más. practicar la justicia obedecer a Dios y darle al otro lo que necesita lo que merece y darle limosna. Hermanos y hermanas la educación la educación la educación hermanos y hermanas la avaricia cuántos empresarios avaros ha pegado a su dinero empresarios que si alguien le renuncia un empleado ya porque renunció no le dan lo que le pertenece en justicia porque renunció. Empresarios magnates que abundan en dinero y creen que darle a uno 100 mil pesos 200 mil pesos eso no eso aminora su capital y no dan esa limosna. pero cuando desde niños se nos enseña a dar limosna el corazón se abre el corazón se conecta con la necesidad del otro y damos generosamente a los demás. Hermanos y hermanas en la educación correcta de un papá de una mamá a sus hijos e hijas es sumamente importante educar el corazón para la solidaridad y que hermoso hermanos y hermanas en esta época global educar a los niños y niñas en una solidaridad global ahora mismo estoy recordando que gracias al señor me lo hizo recordar de una abuelita que me pidió que le dé un tour a sus niños y niñas de una clase económica acomodada por el barrio de Leyo Vivo alcalde de Villa Duarte que ellos vean las carencias de niños y niñas como ellos que ellos vean la carencia de niños y niñas como ellos que no tienen la oportunidad de elegir el vehículo para ir al Carol Morgan hoy me voy en la jipeta de papi mañana en el Mercedes vende mami niños que no tienen eso eduquemos el corazón de los niños y niñas para que sean compasivos sean solidarios y aprendan desde niño a dar limosna a los más necesitados eduquemos hermanos hermanas que se acuerden de Dios que se acuerden de Dios que nuestros niños y niñas adolescentes jóvenes se acuerden de Dios hermanos hermanas en la misma creación hoy uno se encuentra con adolescentes con una ya adolescentes con una gran soberbia intelectual lo creen saber todo creen que se puede aplicar todo solamente con la ciencia sin una referencia a una inteligencia superior hay que decirles a estos adolescentes que se creen lo máximo que se creen que pueden aplicarlo todo a nivel de ciencia que esa ciencia cree algo de la nada que reúnan como yo digo siempre a los principales a los a los mayores conocedores de la biología de la física de la química de la anatomía de la zoología y que se reúnan y hagan que brote que brote en una superficie una gota de agua con su inteligencia pura un grupo de científicos que logren que el movimiento de rotación y traslación de la tierra se detenga que logren eso no son no es la diosa razón la diosa razón que logre eso que se detenga el movimiento de rotación y traslación del planeta tierra que lo logre no está la soberbia de la ciencia no está la soberbia de la ciencia entonces todos jovencitos que se van formando con un lamentablemente con un cerebro ateo que se acuerden de Dios que se acuerden de Dios el mismo asunto hermanos y hermanas de la moral me encanta esa novela de Dostoyevsky Crimen y Castigo donde se demuestra donde se demuestra psicológicamente y moralmente que la instancia última del bien y el mal no puede ser el ser humano no es el ser humano una belleza de la literatura universal y de la psicología por ejemplo del mal de la libertad porque el protagonista de la obra Crimen y Castigo él decide en su libertad matar a alguien y la conciencia lo traiciona una obra sumamente interesante Crimen y Castigo yo me decido en mi libertad del ser humano en mi libertad matar a otro pero él no se siente tranquilo hasta que él mismo se entrega a la justicia acusado por su conciencia entonces al ser humano no le es tan fácil como desentenderse de Dios Crimen y Castigo hermanos y hermanas es una obra con este aspecto psicológico el ser humano no se constituye en la instancia última del bien y el mal porque en mi libertad yo me decido matar a alguien yo lo maté y ya lo maté y ya no tu conciencia pero por qué no callas tu conciencia y te reprochas siempre es lo mismo hermano a mí me dijo una psicóloga muy entendida me reservo el nombre ¿verdad? que nunca prueba la ley que ella nunca estará de acuerdo con el aborto porque ella como profesional ha descubierto que toda mujer que aborta siempre carga eso en su conciencia ese crimen siempre lo carga entonces no es tan fácil hermanos y hermanas entonces hay una instancia última dueña del bien y el mal quien decide qué es lo que está realmente bueno y mal no el ser humano y en el aspecto colectivo una sociedad se decide a matar a millones de seres humanos y no se decidieron ellos no la humanidad le cae encima eso está mal no pues nosotros decidimos no entonces hermanos y hermanas hay que educar correctamente y tenemos argumentos para decirle y digo esto porque uno se encuentra con estos jovencitos hoy creado en la cibernética en la ciencia que ellos no creen no Dios no existe la ciencia ha matado a Dios profundiza utiliza tu cerebro profundiza busca como decían los los sabios griegos la razón última el arje busca la razón última de todo y te va a encontrar con Dios busca la razón última de todo profundiza y te va a encontrar con Dios Aristóteles llega a Dios utilizando el cerebro el motor inmóvil entonces dice el sabio que se acuerden de Dios que se acuerden de Dios y bendigan su santo nombre en todo tiempo en verdad y con todas sus fuerzas se buscara a Dios y digamos hermanos hermanas que la tragedia del ser humano está en apartarse de Dios de su fundamento una humanidad que se aparta de Dios se deshumaniza yo siempre comento hermanos hermanas de un gran teólogo alemán Kasper que estudió a profundidad el papá de los ateos Nietzsche quien mató a Dios que era alemán que Nietzsche cuando mató a Dios entró como un trance metafísico filosófico y dijo hemos matado a Dios nos quedamos sin fundamento y es posible hermanos hermanas que ahí comenzó la locura de Nietzsche Nietzsche murió loco él siguió su ateísmo no dio el salto a la trascendencia pero tuvo que los filósofos son gente profunda realmente sean creyentes no creyentes Nietzsche era un filósofo profundo y cuando él mató a Dios según otro alemán que lo estudió a profundidad Nietzsche dijo nos quedamos sin fundamento entonces hermanos hermanas no es tan fácil a la inteligencia humana desde la óptica creyente no es tan fácil la inteligencia humana creada por Dios desentenderse de Dios aún profesando el máximo ateísmo como Federico Nietzsche quien mató a Dios nos hemos quedado sin fundamento hermanos hermanas del gran trabajo de nosotros porque la humanidad del siglo XXI quiere realmente construir una civilización una humanidad al margen de su fundamento y una humanidad al margen de su fundamento se deshumaniza ya ya se transforma en Caín adoremos a aquel hermano y hermana que nos ha unificado nos ha hecho hermanos y hermanas y nos ha abierto la puerta del verdadero saber la conexión con nuestra esencia señor mío y dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu bien Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría maría santísima virgen de la altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros maría santísima nuestra señora de las mercedes patrona del pueblo dominicano intercede por nosotros maría santísima embajadora del espíritu santo visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima santa isabel para que despierten nosotros la conciencia filial oremos amado eterno y adorado jesús hijo del dios vivo salvador y redentor nuestro eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de maría santísima de san jose que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén jesús en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.